Oye, pero qué difícil calificar a los chiquillos. Es verdad. Pero bueno, todos son muy talentosos. Más adelante tendremos las mejores y más divertidas reacciones de los chiquillos de hoy. Pero mientras... Y chicas, tengo una especie de melodrama personal porque ustedes saben que le tengo un poquito de miedo a los fantasmas. Y ustedes se imaginan que esos seres del más allá se van a manifestar, por ejemplo, en un cementerio. Bueno, una casa oscura. Pero ¿creerían que se puede manifestar en el gimnasio? ¿Qué? ¿Veas calzar pesas y todo? Así como lo ven, vamos a ver. A ver. ¡Fuerte! Ahorita sí que tengo miedo a chicas, ¿no? Ay, cómo no. ¿Qué tal si lo volvamos a correr? Y ustedes me dicen si realmente cree que lo está, obviamente, afectando a un fantasma o lo está inventando a él. Parecería que lo está haciendo, pero es una posición muy complicada. Perdón, pero me voy a mover. Muy complicada. A ver. Tienes una pierna ahí, te están jalando. Pues vamos a verla otra vez y luego adicina. A ver, a ver, a ver. Pongan atención, ahora sí. Dice que este fantasma fisiculturista ya llegó, obviamente, a los gimnasios de México. A ver, es que era persiguiendo a colombianas. Oiga, el colombiano está buscando a una colombiana. No, espérate, llegó al camerino de Sofi. Si no, que lo cuente. No, sí. Fíjate que estaba tratando yo de escoger una foto para compartirla en las redes sociales y vi cuando estaba escogiendo, estaba sola yo en camerino y atrás del vestuario. Se mueve ahorita el camión. Y hoy pues andamos internacionales. El ícono de Hollywood, Mel Gibson, está en México y lo captaron en Tijuana, Baja California. Ahí está. ¿Qué me puedes decir de esta pobre juventud? Uf. Bueno, ahí, ahí, su primer telenovela de Chayal. ¡Chayal! Vamos con ustedes hermosas. Gracias, Chemita. ¿Y qué tal si hablamos de las reacciones de los chiquillos de hoy? Pues la beba de Chiquilocos está muy emocionada por ganar este duelo y dejar de estar sentenciada. Vamos a ver. Me sentí muy bien, muy bien. Y Rubí de Chiquilocos está sentenciada al lado de Sofía de Chiqui Intensos y ella nos cuenta cómo se sintió en su presentación. Me sentí súper hermoso. Y Taísia está emocionada de su presentación a pesar de quedar sentenciada y su padrino, Lambda García, le reconoció todo su esfuerzo. Me hizo perfecto. Bailarina. Del norte. De Monterrey. Y bueno, para mí es excepcional. Ay, a mí la bebe es mi consentida, la verdad. Te amo, bebita. Oigan, y la pregunta.